Riyan Torrero, la nueva portera de Colo que también es modelo fútbol internacional. Esta semana el plantel femenino de Colo Colo sumó un importante refuerzo, específicamente para potenciar el pórtico de las albas. Se trata de Riyan Torrero, futbolista nacida en Burbank, Estados Unidos, y que arriba el cacique tras haber estado un año alejada de las canchas. Este último, al menos de manera profesional. Hija de padre estadounidense y madre chilena, Torrero había sido protagonista en el fútbol chileno hace poco más de 11 meses, cuando defendió la polera de Santiago Mourning. Incluso, Torrero, por su nacionalidad chilena, también registra partidos por la selección chilena. Esto, en octubre pasado. En las redes, Riyan Torrero celebró su llegada a Colo Colo con varias publicaciones. Las que obviamente fueron aplaudidas por muchos de sus casi 53.000 seguidores de Instagram. Cabe destacar que Torrero también se define en las redes sociales como modelo, faceta que obviamente ha hecho que la deportista de 32 años sume más seguidores en Internet. Mira las fotos.